Pescador, pescador, noble trabajador, pescador, pescador, orgullo del Perú Soy pescador amigo, mi vida es el mar, trabajo sin descanso, forjando el porvenir En medio de las olas, con lluvia o con tormenta, me entrego a la faena, pues quiero progresar Pescador, pescador, noble trabajador, pescador, pescador, orgullo del Perú Con el sudor de mi frente, me abro paso señor, y con amor y alegría, vuelvo a mi hogar Soy pescador amigo, mi vida es el mar, trabajo sin descanso, forjando el porvenir En medio de las olas, con lluvia o con tormenta, me entrego a la faena, pues quiero progresar Pescador, pescador, noble trabajador, pescador, pescador, orgullo del Perú Mi casa es el mar, la bruma mi penar, y la brisa soy yo, tu amigo el pescador Para ti, Víctor Arroyo Montañez, Gonzalo Pescador, 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 noble trabajador, pescador, pescador, orgullo del Perú Mi casa es el mar, mi casa es el mar, la bruma mi penar, y la brisa soy yo, tu amigo el pescador Y con la sociedad privada